Hola chicos, otra vez con vosotros. En esta ocasión vamos a repasar y ver los contenidos que ya vimos un poquito de los signos de matemáticas. Mayor que, menor que, igual que. Bueno chicos, hoy lo que vamos a aclarar es cuándo utilizamos estos signos en matemáticas. Y estos signos se utilizan pues para comparar o para ordenar los números. Por ejemplo, si comparo dos números y yo pongo entre medias de los dos números este signo, significa que he utilizado o que lo que voy a leer es mayor que. Si por el contrario comparo dos números y pongo este otro, lo que se va a leer es que es menor que. Y por último, si comparo dos números y el signo que elijo entre medias de esos dos números es este, lo que leo es igual que. Muy importante chicos, ¿sabéis que siempre que damos matemáticas pensamos un truquito? ¿Qué truquito podemos utilizar cuando estamos viendo estos signos? ¿Qué ponemos? Pues mirad, muy fácil, acordaros. El signo es como si fuera la boca de un tiburón y siempre el tiburón se come al número mayor. Acordaros, el tiburón siempre va a comer al número mayor. Por eso, fijaros, tengo dos números, 25 y 17. ¿A quién se come el tiburón? Al 25, porque es mayor que el 17. Seguimos con los números, con los signos. Practicamos y ¿cómo aprendemos siempre? Recordad lo que os digo, ¿cómo se aprenden las matemáticas? Haciendo ejercicios y haciendo muchos ejercicios y haciéndolos nosotros solos. Así que ahora vamos a colocar uno de estos tres signos entre las parejas de los números. Vamos a ver la primera pareja. ¿Estáis preparados? ¿Comenzamos? Pues vamos a por ellos. 63 y 48. ¿Qué signo voy a poner? ¿A quién comería el tiburón? Perfecto, ¿lo habéis adivinado todos? 63 es mayor que 48. Tengo otra pareja. 16 y 91. ¿A cuál pensáis que va a comer ahora el tiburón? Muy bien. 16 es menor que 91. ¿Y la última pareja? Tengo dos números, 23 y 23. ¿Qué signo voy a poner ahora? ¿Lo habéis adivinado qué listos sois? Igual 23 es igual que 23. Bueno, chicos, ahora, como siempre, lo vais a hacer vosotros solos. Yo solo os voy a corregir. ¿Preparados? Venga, que lo vamos a hacer todos fenomenal. Tenemos tres parejas, ¿vale? La primera pareja corresponde a los números 64 y 59. ¿Qué signo ponemos? Muy bien. El 64 es mayor que el 59. Segunda pareja, 79 y 97. ¿Qué signo? ¡Claro que sí! 79 es menor que 97. Vamos a por la tercera y última de la fila. 28 y 21. ¿Qué signo colocamos? Muy bien. El 28 es mayor que el 21. Vamos a por otras tres parejas. 50 y 60. ¿Qué signo coloco, chicos? Muy bien. 50 es menor que 60. 41 y 41. ¡Claro que sí! Son dos signos iguales. Luego, 41 es igual a 41. ¿Y 37 y 73? ¿Qué signo? Muy bien. El 37 es menor que 73. Y por último, la última fila. Vamos, campeones, que ya podemos. Y sabemos hacerlo fenomenal. Vosotros solos. Muy bien. 12 es igual que 12. Fenomenal. 65 es mayor que 15. 46 es igual que 46. Muy bien, chicos. Lo habéis aprendido fenomenal. Lo hemos hecho estupendamente. Y recordad el truco. El tiburón se come siempre al mayor. Bueno, pues chicos, espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido un poquito más. Hasta el próximo vídeo. Nos vemos. ¡Suscríbete! Gracias.